El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil anunció el pasado lunes la suspensión temporal de las exportaciones de carne vacuna a China debido a la confirmación de un caso atípico de la enfermedad de las vacas locas en el estado de Mato Grosso, en el sur del país. La medida preventiva responde a lo que determina el protocolo sanitario vigente entre China y Brasil, tal como destacó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento del país sudamericano, que estipula la automática suspensión de las exportaciones de carne de res y se identifican riesgos potenciales para la salud. El gobierno brasileño apuntó, sin embargo, que el caso de encefalopatía espongiforme bovina, conocida popularmente como la enfermedad de las vacas locas, no altera la situación sanitaria del país. Además, según el gobierno brasileño, el caso identificado es solo uno aislado y atípico, por lo que está previsto una pronta reanudación de las exportaciones. China es uno de los mercados más importantes para las exportaciones brasileñas de carne vacuna. En los primeros cuatro meses del año, Brasil exportó 95.700 toneladas de carne de res a China, lo que representa un 17,8% del total de las ventas brasileñas de carne vacuna al exterior. CGTN en español.